Las instalaciones de arte circense, feria artesanal, música y entretenciones itinerantes de Pala Espacio Cultural recorren todo Linares para hacer del verano un momento entretenido, gratuitas, que ahora se hicieron presentes en la Villa Camus con un show comunitario. El próximo jueves 24 de enero, Pala Espacio Cultural llegará a la población Emilio Guidi para presentarse desde las 19.30 horas con un espectáculo familiar. ¡Gracias!